Sí, el servicio... ¿Cuántas llamadas hay que decir a cada llamada? Hay tres llamadas del servicio de alerta 112 minutos antes de ocurrir el accidente y al parecer pues por una conducción que llamaba la atención y presuntamente negligente del señor Oteacano en el tramo que va desde Castilblanco hasta Villaverde o de vuelta otra vez desde Villaverde hasta Castilblanco pasando por la localidad de Burguillo. Y bueno, básicamente coinciden en que había pues una conducción por parte de un vehículo con las mismas características del señor Oteacano pues una conducción a todas luces temerarias, pues conducción sisagueante el vehículo se acercaba a la parte trasera del vehículo que pues le antecedía o al contrario se alejaba y entonces aparte de eso también por lo visto hay testimonios de algunas paradas desde el coche pues en restaurantes o bares antes de llegar al lugar del accidente. O sea, ya ha comentado que venía de dejar a la hija en una fiesta de cumpleaños. Bueno, yo, vamos, desconozco exactamente el dato, es por lo que he podido leer en prensa. Si sumamos la transcripción de estas tres llamadas al informe de toxicología ¿qué conclusiones se pueden sacar por el momento? Nosotros al inicio de nuestra personación como acusación particular en el juego de instrucción presentamos denuncias con los datos que ya conocíamos pero también solicitamos unas diligencias complementarias para averiguar pues cuáles eran los hechos realmente acontecidos. Poco a poco pues van obteniéndose el resultado de dichas diligencias como fue ayer el conocer los resultados del Instituto Nacional de Toxicología y, hombre, entendemos, ¿no?, que aunque hace falta conocer el atestado definitivo del Instituto Armado ya con los datos que hay pues entendemos suficiente para que si efectivamente concuerda todo en el atestado pues podamos solicitar la imputación del señor Ortega Cano y se lleve a cabo la declaración del mismo una vez estén las condiciones idóneas para ello. ¿Qué delitos se le podrían imputar, aunque sea pronto todavía para determinarlo? Bueno, nosotros entendemos que ya con los datos que hay podemos hablar siempre, presuntamente, de un delito contra la seguridad del tráfico y de un delito de homicidio imprudente. ¿Cuánto tiempo se podría alargar la instrucción del caso teniendo en cuenta que el estadero está ingresado en la operación? Pues eso nunca se sabe, depende del trabajo que haya en el juzgado pero entendemos que, bueno, pues se puede alargar a lo mejor incluso a un año. Antes hablábamos de que la tasa de José Ortega Cano era 1,26 ¿desde qué cifra es delito? Bueno, estamos hablando siempre de cantidad de alcohol en sangre por lo tanto es a partir de 0,5, es decir, 0,50. Por eso, pues, bueno, estamos hablando ya de que si el doble es 1, ¿no?, pues a la hora de 1,26 llegaremos al triple con 1,50. Claro, es delito, estamos hablando de alcohol en sangre a partir de 0,50. Si fuera en el aire expirado, cantidad de alcohol, pues hablaríamos de 0,25, ¿no? Y, pero, o de la mitad de este resultado que sería 0,63, ¿no? Siempre, en cualquier caso, o sea, en aire expirado o sea cantidad de alcohol en sangre, estamos hablando de más del doble, es decir, de una cantidad que está entre el doble y el triple del máximo permitido. ¿Qué pena llevaría? El mínimo, perdón. ¿Qué pena llevaría para nada ese delito, según el Código Penal? Bueno, el delito de homicidio imprudente conlleva una pena de prisión de 1 a 4 años, en este caso, por todas las circunstancias que concurren graves, de luego, tendríamos que solicitar una pena que estuviese en el tramo superior, con lo cual hablaríamos desde 2 años y 6 meses de prisión a 4 años de prisión. Aparte también, la retirada del permiso de conducir sería desde 1 año a 6 años, que, bueno, pues en este caso podríamos hablar también a partir de 2 años y medio hasta 6, 2 años y medio, 3 hasta 6, de retirada del permiso de conducción, aparte de la correspondiente multa.